de la parra que logró reunir a 30 músicos de 14 países para obtener fondos para apoyo de mujeres y niños en México y participan, se sumaron en Estiva Elisa Carrillo, que la quiero mucho, Rolando Villazón, Rolando Fernández, y pues... Querida Londra, ¿dónde andas? Cuéntame, es extraordinario el video, además. Buenas tardes. Mucho gusto verte, Joaquín, gracias por este espacio, muy contenta de compartirles este esfuerzo. A ver, cuéntame cómo se te ocurrió y de qué se trata. Mira, pues estaba en mi casa, en Berlín, donde vivo desde hace año y medio, encerrada como todos después de que empieza la pandemia, y todos mis conciertos se cancelan, se suspende toda la actividad, y al mismo tiempo me empiezo a enterar de más y más historias de violencia en nuestro país constantemente, que desde antes de la pandemia ya era un problema muy grave, pero en el momento de la pandemia todo se pone mucho peor, y me sentía muy impotente, Joaquín, de estar en mi casa sin hacer nada, ni siquiera hacer conciertos. Entonces, empecé a pensar en, bueno, por supuesto, todo lo que no nos permite la pandemia está claro, pero que sí, y ahí fue donde vi la oportunidad de reunir a los mejores músicos del mundo, que yo tenía, a los que yo tenía alcance, por supuesto, y muchos más, porque estaban de repente libres, estaban sin tener actividad, y para mi sorpresa, cuando les hablé y les platiqué de la idea, todos dijeron sí, hagámoslo, y después de ahí vino todo un proceso de cómo hacer algo de gran calidad a distancia. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Grabaron todos la canción? ¿Grabaron partes? Porque yo no me lo explico. Sí, era un reto imposible, y sí, realmente sí fue muy, muy difícil. Grabamos en seis ciudades distintas, y grabamos cada uno por uno por uno. Tenían, escuchaban en un chicharito una versión que hice de piano, conmigo al piano, con trabajo y percusión, que fue una base rítmica que hicimos, que era real, que sí estaba basada en una conexión humana real y única, y eso lo escuchaban, y esa era la guía. Yo en Berlín, todos los que grabaron en Berlín, estaba yo físicamente dirigiendo uno por uno, en los que no estaban en Berlín, estaba por Zoom, viendo por videoconferencia, todo como iba, les daba instrucciones antes de grabar, en las partituras, etcétera, y después, ya que teníamos estas treinta grabaciones de audio y de video, fue editar cada una y ponerlas todas juntas, que fue un proceso de cinco semanas arduas de postproducción, para que se viera como lo ven ahora. Grabamos, por ejemplo, Paquito, que lo ven ahora cuadro, Paquito Rivera, estaba en su casa en Nueva York y no podía salir de su casa, entonces tuvimos que mandar un equipo de filmación a su garage, eran dos personas que estaban todas cubiertas para no contaminar, y grabaron en su garage, y así muchas historias. Hubo algunos de ellos que manejaron durante horas para llegar a Berlín, por coche, para poder grabar ahí, en fin, es un acto de amor hacia nuestro país muy grande que debemos de ver, porque todos estos músicos que estamos viendo aquí, de catorce nacionalidades distintas, simplemente al escuchar la situación en México quisiera me ayudar. Oye, tendrás que contar la historia de cómo se hizo esto detalladamente, hacer otro video, de cómo se hizo todo esto, lo recorrido, lo que me estás contando, porque el producto es maravilloso, yo nunca me lo imaginé, es mágico. Muchas gracias, la idea era hacer lo más cercano que pudiéramos a un, a una obra de arte en un escenario donde puedes controlar la acústica, la iluminación, la calidad del sonido, tratar de acercarnos lo más posible a esa realidad profesional en la que nos gusta vivir, y sí, el contar la historia lo vamos a hacer, tenemos todo grabado, todos los ensayos, las llamadas, todo, y está la posibilidad de hacer un documental de cómo se hizo este esfuerzo, pero lo más importante también es, ¿por qué? Queremos ayudar a niños y mujeres que sufren de violencia, y queremos mandar un mensaje anti-violencia, que también defienda los derechos de la mujer y de los niños en este país. Bien, pues Alondra, muchas felicidades, gracias por contestarme desde Berlín, te mando un beso y un abrazo, y nos veremos pronto. Igualmente, Joaquín, un abrazo, gracias. Gracias.